Somos líderes en programación y tenemos toda la música que a ti te gusta. Somos lafogonera.com Claro que levanta, ya de un peromete a ser logrado, ahorita todo lo que tengo no recuerdo que se ha fiado. Al trabajo le he chingado, la experiencia me respalda y hace mucho de la vida, aunque pocos años tengo. Siempre me verán al tiro, bien humilde, bien sencillo, así me inculco mi viejo desde que estaba morrillo. Pero no todo es trabajo, cuando hay chance me destapo y agarro la de tomar. Ahora sí vamos a brindar, que se traigan el tequila, sal, el sol y garganta fina. El ingeniero se enfiestó, se lo merece por cabrón, que se jale el grupo lave. Yo toqué mi corrido. Grupo. Ya. Las cadenas, jaripeos, la banda tocando en vivo, siempre con buenos amigos, es solo robo de niño. Por Jalisco y Monterrey, igual al tiempo me rifé, ahora en mi sedrán radico. Mis tesoros valen, oro, son mis hijos, mi querer, claro que me aman también mis carnales, que no falten. La corbata se las debo, soy de botas y sombrero, se despide el ingeniero, de nombre Víctor Manuel. Y pa'l que quiera buscarme, hay en mi sedrán radico. Somos líderes en programación, y tenemos toda la música que a ti te gusta. Somos, somos, la fogonera punto com. Voy a morirme a mi modo, con un reventón de lujo, y quiero que en mi velorio, nadie se vista de luto. Quiero bucanas y polvo, para despedirme a gusto. También quiero que me velen, en la cantina del pueblo, y que mis barbis me lleven, una prenda de su cuerpo. También quiero que se arreglen, para irnos juntos al cielo. Voy a morirme a mi modo, y lo voy a hacer borracho. Y quiero que mi velorio, que sea el reventón del año. Barra libre para todos, para ponerle a dos manos. No quiero que me echen borras, ni que me hagan un corrido. Ay, que buen cuate era el compa, era un hombre distinguido. Mejor brindemos ahora, hoy que todavía estoy vivo. Ay, a los espero, compas, no más no se tarden tanto, para aventarnos las otras, y sigamos parrandeando. Saben que no hay vuelta de hoja, tenemos que ir caducando. Voy a morirme a mi modo, y lo voy a hacer borracho. Y quiero que mi velorio, que sea el reventón del año. Barra libre para todos, para ponerle a dos manos. Somos líderes en programación, y tenemos toda la música que a ti te gusta. Somos, somos, lafogonera.com Yo soy nacido en la sierra de mi San Luis Potosí Y a mí me llena de orgullo, ser ranchero hasta morir. Al trote de mi caballo, entre los cerros crecí Barreando por la ladera, las chivas, pajas y bueyes Ya buscándole al ganado, también quebrando paquelles Sembrando en el mes de mayo, con una yunta de bueyes Por eso a mí de la vida, nadie me cuenta señores Yo sé ordeñar una vaca, piscarte hasta hacer adobes También llevar serenata, y regalar unas flores Los domingos con mis compas, todos montando a caballos Por todas las rancherías, yo fui muy enamorado Aunque crecí muy humilde, pero nunca fui maniado Tomando agua del arroyo, de charcos y ojos de agua Comiendo queso de tuna, y durmiendo en la macara Con parque y con carrillera, y con mi escuadra pajada Cantando ya me despido Que bonito ese ranchero Desde domar una potra, hasta lazar un becerrón Desde abrocharme una escuela, hasta quitarme el sombrero Somos líderes en programación Y tenemos toda la música que a ti te gusta Somos, somos, lafogonera.com